¡Hola niños! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy día reconoceremos la sílaba inicial K, CO, Q. Repitan después de mí. K CO Q Muy bien, veamos nuestra primera palabra. Corona. ¿Con qué sílaba comienza corona? Corona comienza con la sílaba CO. Veamos la siguiente palabra. Cama. ¿Con cuál sílaba comienza cama? Cama comienza con la sílaba CA. Súper bien, muchachos. Nuestra siguiente palabra es culebra. Culebra. Culebra comienza con la sílaba CU. Súper, excelente. Veamos la siguiente palabra que es camisa. Camisa. ¿Con cuál sílaba comienza? Camisa comienza con la sílaba CA. Veamos la siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra es copa. Copa. ¿Con cuál sílaba comienza? Copa comienza con la sílaba CO. Co. Co de copa. Excelente. Vamos con la otra palabra. Nuestra próxima palabra es cubo. Cubo. ¿Con qué sílaba comienza cubo? Cubo comienza con la sílaba CU. Muy bien, súper. Vamos con otra palabra. Café. ¿Con qué sílaba comienza? Muy bien, con la sílaba CA. Codo. Comienza con la sílaba CO. Súper. Nuestra siguiente palabra es casa. Casa. ¿Con cuál sílaba comienza? Con la sílaba CA. Excelente, niños. Muy buen trabajo. Los felicito. Recuerden que este video ustedes lo pueden parar, pausar, retroceder hasta que reconozcan las sílabas iniciales CA, CO, Q. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.